Si yo fuera un chico, solo por una vez Vestiría como quiero, con lo que vea primero y me voy Se andría a buscar, chicas por montón Los amigos que son leales, siempre van a acompañarme a estar bien Cada noche a vivir, si yo fuera un chico Sé que podría saber, comprender mucho mejor Lo que es amar a una mujer Sabría escuchar, pues conozco el dolor De perder a quien se quiere, porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber qué pasó Si yo fuera un chico, pero ves no lo soy Los chicos son de molde y nosotras somos de corazón Se piensan que son, los del sexo superior Pero cuando lo queremos, nos piensen nuestras seducciones Si yo fuera un chico, sé que podría saber Comprender mucho mejor lo que es amar a una mujer Sabría escuchar, pues conozco el dolor De perder a quien se quiere, porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber qué pasó Es muy tarde, ya ves para regresar Perdonarte otra vez, ya no lo vas a lograr El lugar que ocupabas tú, ya no es tan más Pero eres un chico ¿Qué le vas a hacer? No puedes comprender Que se sienta al comprenderme O al amar en serio la mujer No, no, no No sabes escuchar No te importa el dolor Hasta que pierdes a que quieres Porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber qué pasó Pero eres un chico